Vamos de vuelta Los renderitos que tienen, eso que se yo ¿Dónde andas, Beto? ¿Te vas a perder? ¡Ah, me echemos, ¿no? ¡Estoy perdido! ¡Papá! ¡Una concha! ¡Espacito, nieto! ¡Espacito, que no se va a perder ya! ¡Ah! ¡Ah! ¡Te dije que no íbamos a hacer pareja! ¡Otra vez quedó la... ¡Ah! ¡Esta vez no nos lastimamos! ¡Aberinto! ¡No será el río Coronado, pero, eh! ¡Guarda, eh! ¡Bajo está el río, ahora, eh! Bueno, se terminó el camino por ahora Seguimos Selva junto al río ¡Nadrinto! ¡Upa! Casi que se termina en serio ¡Chachán, chachán, chachán! El tipo ¡Ana pelota! ¡O en el ancho! ¡En la selva! Me parece que aparece un león por ahí ¡Upa! ¡Qué álperos que está pasando! ¡Ah! ¡Qué álperos que está pasando! Me duelen los golpes del otro día ¿Qué tal? ¿Qué tal el tipo? ¡Aquí estamos! Pobrecita, pobrecita, no te cuido, perdoname, te voy a tratar mejor, por lo menos te voy a limpiar.